Que cuando en este país hay que pagar deudas, hay que pagar de arte a los bancos. Que tenemos un límite de endeudamiento y que hay que pagar ya los bancos antes que prestar atención y prestar a los servicios públicos de la ciudadanía y prestar atención a sus ciudadanos. Eso es lo que dice la reforma constitucional que no han contado. Izquierda Unida lleva años peleando para que la constitución se reforme, para que se adapte a la realidad que vivimos en el siglo XXI, para que sea realmente democrático este país. Y sin embargo nos lo han negado siempre porque parecía que reformar la constitución era algo imposible. Pues a la vista está. Han reformado la constitución, han reformado la caza magna y la han reformado sin el consentimiento de ninguno de vosotros. Decimos siempre... Decimos siempre... En Izquierda Unida que es fácil salir de esto. Y no es tan fácil porque nosotros tengamos una valeta mágica. Es fácil porque basta con respetar precisamente la constitución. Porque es la constitución la que dice que tenemos derecho a un empleo. Y es la constitución la que dice que tenemos derecho a una vivienda. Y si nos basamos en la constitución a lo que no hay derecho, es a que los bancos estén echando a la gente de sus casas y las estén dejando sin un techo porque no tienen dinero para pagar su hipoteca. Porque si estamos metidos en esto, es precisamente por culpa de la banca y por culpa de la presión del FMI. La gente que no puede pagar la hipoteca financiera porque no tiene empleo, no tiene la culpa de no poder pagarla. Es el Estado que nos tiene que garantizar un empleo, que nos tiene que garantizar una vivienda digna y que nos tiene que garantizar unos servicios básicos. Acordaros de hecho, el próximo 20 de noviembre, cuando vayamos a depositar un voto en la UNA, porque es fundamental que nos acordemos que cuando depositamos un voto estamos jugando con nuestros derechos. Acordaros de hecho, cuando alguien nos vaya a decir que va a votar al Partido Popular, porque nos estamos jugando que recuerden nuestros derechos en salud, en educación. Estamos jugando que jueguen con el futuro, nuestro y de nuestros hijos. No lo consintáis, es el momento de luchar más que nunca. No es el momento de indignarse y quedarse en casa. Es el momento de indignarse, pero salir a la calle a pelear. Muchas gracias.